Este es Pequot, han llegado a LZ, están listos Ok, vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos con todo Oh, fuck Jodete, mi hermano Yo te protejo también, no te apures, yo te protejo Yo te protejo Le hundí el cuerpo encima En realidad están en un sitio muy incómodo en realidad Ven Vámonos, 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 vámonos Vámonos, huye Uff Vámonos Yo soy el mejor espía del mundo Nadie, nadie se ha dado cuenta Creo que tomé Yo tomé la persona equivocada Tomé la persona equivocada Vámonos Oh Dios mío Ey Pello, ¿cómo te va hermano? ¡Vogón!